¡Hola, guapas! Hola. ¿Qué? ¿Apetito? No, precisamente. Bueno, bueno. Reconozco que me habéis impresionado. ¿Eh? Normal. Oye, Ángeles va a tardar mucho. Está a punto, a punto de meter un dormitorio. ¿Ese? Qué feo es. Oye, pues me alegro de verte otra vez. En cuanto me he enterado de que habíais abierto esto, he venido a veros. Por el descuento, claro. Claro, por el descuento. Mirad, quiero presentaros a un amigo mío de toda la vida. Sergio, Juan y Felipe. Tanto gusto. Encantado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Siempre de picnic? ¿Tú qué? ¿Siempre de compras? Sí, acabo de comprar ese dormitorio. ¿A qué es precioso? El dormitorio es precioso, muy bonito. Muy moderno, trampas. El dormitorio es el sitio donde más horas se pasan. Sí, sí, pero dormido. Oye, pues no me ha dado un duro por eso, ya ves. Bueno, pues entonces cometerás para que me lo regalen, ¿no? Ah, no. La factura ya está firmada. Anda, que menudo vendedor serías tú, Felipe. ¿Qué pasa? Yo siempre digo lo que pienso, ¿vale? Muy mal hecho. Business is business. ¿Ah? ¿Cómo? Trampas. Que esta chica sabe inglés. Que el negocio es el negocio. Toma. En dos días tienes dos muebles en casa. Estupendo. Oye, Ángeles. Sí. Con permiso. Tengo un montón de cosas que contarte. ¿Qué te parece si estén juntos mañana? Bueno. Te recujo cuando cerréis. Muy bien. De acuerdo. Bueno, hasta mañana, ¿eh? Y adiós. Adiós, Sergio. Adiós. Y Ángeles. ¿Qué tal? Business is business. Business is business. Bueno, ¿y cuánto más de business me va a poner a mí un dormitorio? ¿Eh? Coño. Si estás tan amable con él, pues yo mañana mismo me compro otro. Tú no tienes que comprar nada. Tontete. Ya está amaneciendo, la noche se vao, el sol en el cielo ya manto me estáo, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final, y al final, vuelvo con los míos, qué felicidad. Oye, papá, que esta señora dice que es tu prometida o algo así. Bueno, ya era hora de que vinieras a hacernos una visita. ¿Quieres un cafetito? Siéntate aquí, Carmen. Sí, ven, me siento, pero solo un momento, ¿eh? Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Descafeinado, ¿no? No, casi hoy mejor me vendría una tila, la verdad. Tú no te muevas, ¿eh? No vaya a ser que te pase algo. ¿Estás mala? No, bonita, no, gracias. No, lo que pasa es que si tu padre no me echa una mano con todo el follón este de la boda, pues sí me voy a poner mala, de verdad. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Mira, hay que hacer la lista de invitados, buscar un fotógrafo, un sitio de estos para comer, el viaje, yo qué sé si es... Pues te ahogas en un vaso de agua, no es para tanto. ¿Qué no? Por ejemplo, ¿tú conoces un fotógrafo? El que me hizo la foto es de la primera comunión. Es verdad, podrías llamar a ese. Muy bien, pues llámale. ¿Quién, yo? Tienes que ir de estreno. ¿Estreno? Esa es una tontería. Joder, papá, yo no sé cómo puede ser tan cutre, ¿eh? Venga, papá, que vas a estar muy guapo. Bueno, bueno, no exageremos, ¿eh? Resulto uncillo, pero vamos, guapo, guapo, imposible. Bueno, bueno, mirad lo que quieras, porque yo me voy, que tengo que ir a la agencia de viajes a por un folleto. Nos vemos al mediodía. No puedo, no puedo, hoy tengo la prueba del traje, adiós Felisa. Adiós. Desde luego, Carmen, como siga así, le va a dar algo. Como siga así, yo no me caso. Qué cansancio, qué bárbaro. ¿Sí? Pues lo siento mucho que estés cansado, porque tienes que recoger todo esto. Se han ido todos y yo voy a hacer las camas. ¿Recoger? Pero mamá, si tengo que comprar el traje. Hola, buenas días. Hola, Pote. ¿Qué hay? Buenos días, Antonio. ¿Qué pasa? Pongo un vaso de leche. ¿Y dónde está Blanca? En la cocina. No sé qué estará preparando, no me lo ha querido decir. Alguna tapa sorpresa, seguro. Hola, buen día. ¿Qué hay? Blanca. Hola, Antonio. Pongo un café, por favor. Ahora mismo. ¿Y Blanca? En la cocina. Oye, ¿qué traje nos trae con Blanca? Hola, Rosy. No te había visto, perdona. Pues anda, hijo. ¿Me has traído las revistas? Lo siento, se me ha olvidado. Hoy vengo y te las encargo, seguro. Sí, sí, ya. No veáis que el pollón se está montando ahí fuera, ¿eh? Ya, ya veo. ¿A la qué? Pues no sé, alguna sesión de fotografías o algo parecido. Buenos días. Buenos días. ¿Y vos? ¿Cafévito? Sí. Oye, Blanca. En la cocina. Eh, ya está bien. Con uno que conteste, basta, coño. Atención, señoras y señores. Aquí sale la camarera más buscada del pellizquito y cargadita de croquetas. Hola, sobrina. Hola, tío. Eh, las zarpas quietas. Bueno, pues nada, a ver si os gustan. La familia tiene fama las croquetas de ellas, ¿eh? Ya lo creo. Tengo que probarlas yo, que para eso soy el catador oficial del pellizquito. Bueno, pues, ¿desde cuándo? Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Veredicto? Exquisita. Bien. Oye, pues cuando yo os cocino no hacéis tanta salaraca ni decís tantas cosas. Ya te la dice Antonio. Antonio le dice a Rosy, monina y gachito mío. Estoy viendo que el nene llega tarde al colegio, ¿eh? Y pichurri. Oye, vámonos. Oye, a ver si sois un poco más discretos, que el niño no puede oír ciertas cosas. Pichurri. El niño me va a oír a mí después. Ahí va, ¿y eso? Vaya movida, ¿no? ¿Amarcamos, Marta? ¡Sí! Luis. No metáis en medio. No, bueno, perdona, pero en la calle de todos, ¿eh? Perdón, ya me iba. Espera. Tienes unos ojos muy bonitos. Bueno, a ver si te vienes. Eh, sí, voy. Ángel, dale una tarjeta. ¿Por qué no te pasas un día por mi estudio? Yo no... Pásate. Ya lo sabes. ¿Qué te decía? Nada. Que tengo unos ojos muy bonitos. Buah. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿Quisiré tener unos ojos muy bonitos? Ya, pero si le digo que no. Que no te enfades. Si estás de acuerdo. Ya, pero que sois un novio. Eres su novio, pero no su guardaespaldas. Eso. Eso. Hola, Juan. Hola. ¿Qué haces? Me he visto últimamente. ¿Con lo de la boda? Sí. Si ya no conocen a Susi... ¿Papá? Papá, pero si has dado un estirón. Venga, niño, con los cachondeos. Y usted también. Ustedes metas con tu padre, hombre. ¿Qué? Oye, la que no aparece por aquí es Carmen, ¿eh? Buah, figúrate. Está histérica con los preparativos. A ver. Pero debe de calmarse un poco. Yo también estoy muy liado y no ando cajándome todo el rato. ¿Tenéis ya las invitaciones de la boda? Sí, Carmen ha ido ayer a por ellas. Creo. ¿Tenéis ya el fotógrafo? Sí, creo que sí. Carmen iba a hablar con el de la comunión de Martita. Oye, ¿y el viaje? Porque supongo que haréis viaje de novio, ¿no? Sí. Carmen habrá ido esta mañana por folletos. Oye, ¿y dices que estáis muy liados? Pues a mí me parece que lo está haciendo todo Carmen. Es verdad, papá, lo está haciendo todo Carmen, ¿eh? Coño, ahora que lo decís es verdad. Bueno, seguro que a ella le gusta hacer esas cosas. Sí, hacerlo todo no le gusta a nadie. Debe de estar de los nervios. Todo no, Rosy. Yo me tengo que comprar el traje. Oye, menos mal, te vas a arnear. A mí me parece que tienes que echar una malita a Carmen, ¿eh? Pues aplícate el cuento, que también está sin servir. Sí, ¿dónde está también? No hay camareros en la sala. ¿Quién me ha dicho eso? ¿Habéis oído una voz, eh? Qué pasada de fotos. A mí me encantaría que me hiciesen una como esta. ¡Joder! Pues sí que te ha dado a ti fuerte con lo de las fotos. Normal, Olivia. ¿Vas a llamar al fotógrafo? Pues estoy pensando en serio lo de hacerme una sesión de fotos. ¿De verdad? ¿Por qué no? Igual hasta te pagan. Claro. A mí me parece bien que vayas a verlo. ¿Vera a quién? Al fotógrafo. Es una oportunidad. A ver, tía, ya me estás cansando, ¿eh? Y Jorge, venga, no empieces. Si me apetece tener unas buenas fotos, ¿por qué no? Pues porque no saber de qué va, por eso. Ya se ha puesto celoso. Jorge está celoso. Jorge está celoso. ¿Qué no? ¿Qué pasa? Es que el tío ese no me ha gustado ni un pelo. A ti lo que te pasa es que desconfías de todo el mundo. Hombre, en parte tienes razón. Si no le conoces, es mejor que tan desconojo. Soy la leche, ¿eh? Y solo iría a hacerme unas fotos. No es para tanto. Sí, sí, es para tanto. Es que no te puedes fiar así como así del primero que te dice que tienes unos ojos muy bonitos. Es que no te enteras de nada. Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que la gente va por la calle descubriendo talentos? Venga, hombre, no seas ingenuo. Ese tío quiere lo que quiere y ya está. Pues como todos. Y si le hace una foto como esta y la pone en la pared, ¿eh? Uy, matamos a la abuela de un paro cariaco porque... A mí me gusta. Bueno, ¿y a mí? A todos. ¿A todos? Más largo es el que gane, ¿eh? Vale, de acuerdo. Vale, voy a hacer las cloquetas. Vale. Ah, no, no, mejor haz las tortillas. ¿Y eso? Tú haz las tortillas, hazme caso. Antonio, no te entiendo, si solo quedan tres. ¿Qué? ¿Que solo quedan tres? Oye, Antonio, de verdad estás poniendo ahora mismo, ¿eh? Oye, no, Juan, no seas abuso. Cómete tú una y déjanos a también y a mí una para cada uno. ¡Ven, tío! Pero bueno, ¿a vosotros qué os pasa con las croquetas? Pues que están muy buenas, Rosy. En serio, Rosy, no las hagas. Si no las hagas, ya las hagas a la blanca mañana. Oye, Rosy, que si quieres hacer tú las croquetas, a mí me da igual, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cocina mejor que yo, ¿no? Rosy, por favor, no. Verás. Verás. Cocina mejor que yo. No, oye, Rosy, Rosy, a estas alturas, a estas alturas no estará cerrada de blanca, ¿no? No, no es eso. Ah. Lo que pasa es que desde que paso menos tiempo en el bar, parece que da igual que esté yo o que no esté. ¿Y eso te parece mal? Pues mira, yo estaría encantado de que las cosas funcionasen bien sin tener que mover hundido. Mira, no lo entiendes, Antonio. ¿Por qué? Porque parece que nadie me echa de menos aquí. Eso no me lo quiero, no me digas en serio. No me toques cuando... Mira. Déjame, no me sigas. Vale. Oye. ¿Qué? ¿Y tú me echas de menos? ¿Quién yo? Rosy. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Los huevos. Haces las cloquetas. Pero que no te salgan a pelmazadas como siempre, ¿eh? Eso. ¡Inos a la porra! Se ha cabreado. ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha cabreado. Mira, esto se ha cabreado. Se han pasado muchas cosas en estos últimos años. Oye, cuéntamela. ¿Te sigue gustando la comida china? Claro. Vamos. Pues mira, que estuve a punto de casarme. ¿De veras? ¿Tú? El irreductible. Con Alicia, ¿te acuerdas? La cuñada de Nacho. Pero al final no salió bien. Después de hablar con el cura, de contratar el salón y tu estelio, suspendimos la boda un mes antes. Vaya papeleta. Lo siento. ¿Fue ella o...? ¿Te acuerdas de ti y de mí hace seis o siete años? ¿Te acuerdas, no? Sí. ¡Ay, Dios mío! Fueron buenos tiempos. Demasiado buenos. No podían durar. Así estuvieron a punto de echarse la revista. Ah, que nos quiten lo bailado. Y vamos a trabajar casi sin dormir, ¿de acuerdo? Qué tiempo, ¿verdad? Pero fíjate, luego yo me cansé de todo eso y... Ya me ves. Te veo muy bien. Gracias. Oye, ¿te acuerdas cuando nos encontramos en Londres en verano? Sí. Te ibas a hacer una entrevista a la mujer de Paul McCartney. Y tú habías discutido con tu novio. Y al final terminé yo contestando a las preguntas como si fuera ella. ¡Ay, no le la de soy! No, sigues hablando inglés perfectamente. Nunca se dieron cuenta. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que no te lo dije. ¿Por eso estuvieron a punto de echarte? Bueno, pues ya estoy. ¿Y a tu padre le falta mucho? Ah, pues no sé, porque no sabía qué pararse. Yo pensaba que a los tíos os daba lo mismo. No, pero es una cosa que otra. Mira, aunque no lo parezca, nos lo pensamos mucho. ¿Sí? Tú no te lo has pensado demasiado, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, ¿qué os reís? ¡Ay, la coliflor! Ya la tenía que haber quitado. ¡Ay, qué cabeza tengo! Carmen, quería comentarte una cosa. Dime. ¿No crees que estás haciendo tú todo lo relacionado con la boda? Sí. Te estás ocupando de todo. Del fotógrafo, de las invitaciones, del viaje, de la lista de invitados, de... Y tengo la tienda desatendida. Claro. Y encima no me dejas decidir a mí nada. ¿Qué? O sea, vengo yo esta mañana a pedirte que me eches una mano. ¿Me dices que no tienes tiempo y ahora me saltas con esto? Carmen, quiero que desde hoy lo hagamos todos juntos. Estupendo. ¿Tú crees que vas a tener tiempo? Bueno, y si no lo tengo, lo busco. Mira, mañana vamos a ir a buscar el salón y a contratar el fotógrafo. Pues eso ya lo he hecho yo. ¿Ah, sí, eh? ¿Te das cuenta? ¿Que si me doy cuenta de qué? Pues que lo decides tú todo. Bueno, pues cómprate tú el traje. Y haz la lista de invitados. Muy bien, señora, yo me ocuparé del traje. Tampoco hace falta que me acompañes. Estupendo. Y a ver lo que te compras. Si eso, Juanmi, vete tú con tu padre, ¿eh? Le acompañas y así te compras tú otro traje. Bueno, ¿nos vamos o qué? Pero bueno, pero me quieres dejar que decida yo una vez. Bueno, pues decide. Nos vamos. ¿De qué te ríes? Anda, vámonos. Que nos vamos a tirar los trazos a la cabeza. Bueno. Menuda cenita nos van a dar estos dos. Cállate, anda. Bueno, si queréis quedaros a cenar coliflor. No, quita, quita, abuelo. Gracias. Ahora, pues yo creo que papá tiene razón, ¿eh? ¿De qué? ¿De cállate? Pues me voy a callar. Podría opinar, ¿no? Puede opinar. ¿Vale? Hola, Rosy. Hola. Creí que hoy llevarías al niño al colegio y no aparecerías por aquí. Pues ya ves. Que no paras, ¿eh? Pues yo no, pero vosotros estáis muy relajaditos. Es que no tenemos jaleo hoy, solamente está Pepote pelando la pava. Qué gracioso. Sí. ¿Has limpiado los baños hoy, Blanca? Pues claro, siempre lo hago por la mañana. ¿Y los aperitivos? Preparados. ¿Y la ensaladilla? ¡Rosa! No hay por dónde pillarla, ¿eh, Rosy? Pues no, eso parece. Claro, es que todo va perfectamente. Va perfectamente sin mí, quieres decir, ¿no? No, no, no quiero decir nada, Rosy. Debería alegrarte, digo yo, de que todo vaya perfectamente, todo vaya. Bueno, me parece a mí que estás de insusceptible. Esa cosa lo estarás tú. ¿Quién yo? ¡Uy! Buenas. ¿Qué hay? Blanca, ponme una cañita, anda. Mida, oye, ¿y no te la puedo poner yo, que estoy aquí más cerca? Vamos, quita. Es que no dices ni hola. He dicho buenas, y eso va para todo el mundo. Pero ya que estás aquí, ponme una cañita y una tapa generosa, anda. Sí, pues se me ha acabado la generosidad. Que te la ponga Blanca. ¡Uy! ¿Pero qué le pasa a Rosy? Pues no que sé, que estará enfadada conmigo, como siempre. No, Blanca, no es eso. Lo que pasa es que últimamente está un poco sensible. Pues para dejarme a mí sin tapa hay que tener muy poca sensibilidad, ¿sabes? Pues, forestero, elegí este mal momento para entrar y pedir una tapa. Muy buenos días. Hola. ¿Hoy no hay café? No, hoy no hay café. Anda, ya atiendo ya estas señores. ¿Deja, si no tardo nada? Venga, que te está esperando Felipe. Disculpa. Muy bien, muy bien. ¿Sí, qué te pasa? ¿Ahora tienes miedo a hablar conmigo? Rafa, ¿te importa no fumar? Bueno, ¿qué tienes tú ahora? Nada, que sabes que no soporto el tabaco. Tampoco soporto yo otras cosas y me las callo. ¿Cuáles? Anoche te llamé y no estabas en casa. Ah, menos mal que te las calles. ¿A qué hora llegaste? A eso de las dos. Oye, coño, qué casualidad. A las dos y media he pasado yo por tu casa y no habías llegado. ¿Qué pasa, me vas a poner un detective? Que soy mayorcita para hacer lo que me dé la gana. Bueno, ¿y qué? Te lo pasaste bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué dirías tú si me voy yo toda la noche por ahí con una tía estupenda? Espérate que tía estupenda te va a aguantar. A ti ya veo que sí tienes que te aguante. Es que, de verdad, hay días que no te soporto. No puedo fiarme de ti, de verdad. Yo no sé cómo te las arreglas para sacarme siempre de quicio. Lo que mejor hacemos tú y yo es discutir. Sí. Adiós. Adiós. Que aquí dentro no se puede fumar. Los calamares de doña Blanca Muñoz. Por aquí, también, la tortillita de doña Rosy López. ¿Pero qué pasa? ¿No hay croquetas? ¿Croquetas? ¿Qué más quisiera yo? Amadeo, cóbreme la revista. Vaya fortuna. No tiene usted más pequeña. No tengo más pequeña. Antonio, cóbrate el café y dame cambio para que le dé cambio a la señora y le cobren la revista. Si no lo veo, no lo creo. Pero vienen a pagarte aquí. Claro. Es que tiene bien enseñados a los clientes. Ahí va. No todos podemos decir lo mismo, ¿eh? Blanca, ponnos otra dos. A seguida. Bueno, ¿entonces vas a ir a comprarte el traje o no? ¿Y qué voy a hacer si no? Maya me ha dado un ultimátum. Dice que me compro un traje porque no viene conmigo a la boda. Bueno, así vamos juntos los dos, mira. ¿Y si le decimos a Rosy o a la abuela que nos acompañe? Porque yo de tu gusto no me... ¿Para qué? Yo creo que nos bastaremos solos. ¿Seguro? A ver, oye, cualquiera les dice a estas dos ahora, después de la cena de anoche. La que nos pueden formar. Hola. Hola. Amadeo, lo de la revista, las dos. Buenos días. Míralas, ellas. Buenas. Oye, si lo decimos a ellas, porque al fin y al cabo son con las que tenemos que quedar bien. Bueno, pero se lo dices tú. Pero no, 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 se lo dices tú que la idea ha sido mía. Venga, se lo dices tú que para eso eres mi hijo, ven. Bueno. Eh, hola chicas. Eh, aquí el jefe y yo habíamos pensado que... Bueno, la verdad es que lo había pensado yo, pero... Que habíamos pensado que... Bueno, que... Oye, que... Oye, arráncate. Yo, Claudio. Que Juanvi lo que quiere decir es que si nos queréis acompañar a comprarnos el traje. Solo que yo decía. ¿Ya ves? Pues, vaya cosa, ni que nos lo fuéramos a comer. Pues, ¿qué hacemos? Vestirán desnudos. Nos vamos a ganar el cielo con estos dos. Pero bueno. O sea, encima que os dejamos que nos acompañéis. No, o sea, al final va a resultar que nos están haciendo un favor las señoritas. Bueno. Hasta luego, Armani. ¿Esta te gusta? Que sí, la otra también. Oye, ¿me dejas el problema este de matemáticas? Es que mañana me saca fijo. Pero, ¿tú cuál te pondrías? Hombre, pues yo no me pondría ninguna de las dos porque no son mi estilo, ¿sabes? Ya me entiendes. No, no te entiendo. Bueno, ¿qué me das el problema? Está en mi cartera. ¿Me dejo las uñas pintadas o me las despinto? Bueno, tú siempre las has llevado pintadas, ¿no? ¿Tú de estas? ¿Seguro? ¿Qué pasa? No sé cuál de los dos me sienta mejor. Bueno, pues... Pruébatelos y ya te digo yo cuál te sienta mejor, ¿vale? No te pases. ¿Has quedado con el fotógrafo? Sí. Y no me digas que lo único que quieres es... Es... Nada. Eso. Bueno, yo puedo ir contigo. Vale, póngase esa cara. Si tú tienes razón y el tío es un profesional, ¿qué más te da? Es que voy a quedar como una principiante. Es que... eres una principiante. También es verdad. Mira, no eres tan madura, ¿cómo te crees? Puede que no. Puede que sí. Pues hecho. Voy contigo. A ver, tío, yo qué sé, si es que... me da miedo que... que vayas a cambiar. A mí me gustas como eres. Sin ser modelo ni nada. Ya. Pero solo me voy a hacer unas fotos. Sí, sí, sí. Sí tienes razón. Venga. Pero ven si quieres. Lo que me molesta es que no te fíes de mí. Joder, es una cría. Pues anda que tú. Oye, Martita, ¿te va a dar mucho tiempo ahí? Es suficiente. Y a papá, no le ha hecho tanta gracia ver jugar con el sujetador. ¿A papá? ¿Y ha visto lo de él? No, no, que era broma, hombre. ¡Viva la madurez! Yo no me encuentro con esto. Anda, quítate eso, quítate eso. No, 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 vamos, prefiero llevarme esto. Vamos, tú no me vistes a mí de pingüino ni loco. Pero pruébatelo por lo menos. ¿Qué, que me pruebe yo esto? Pruébatelo tú, no te digo. Pues tu hijo ya lo ha elegido. No, no, perdona, lo has elegido tú. Pero es Juan, si tú con un chaque estarías elegantísimo, ¿verdad? Carmen, que yo lo que quiero es un traje de vestido normal y corriente y se ha acabado. Pues nada, que se compre lo que quiera y ya está. Así se queda a gusto. Oye, ¿por qué no me has dicho a mí eso antes? Que yo me he comprado esto, ¿por qué? A ver, ¿te gusta este? ¿Eh? Oye, este es muy bonito. Mira, ya no me gusta tanto. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, ¿me puedes traer un traje más barato que este? Juan, por favor. Nos ha gustado este. Este. Verá que bien le sienta. Aquí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. A mí no me cuelmente. Yo creo que la chaqueta te va a quedar pintada. Sí, es su talla, pero habrá que coger un poco las mangas y los pantalones. Ni poco dice, pero qué valor. Oye, ¿y este? ¿Tendréis de mi talla de esto? Sí, pero yo le recomiendo el que se está probando. Es un poco más caro, pero de mejor calidad. Eso me suena. Bueno, pruébate ese si quieres, pero a mí desde luego no me gusta, ¿eh? Pues si a ti no te gusta, no hay nada más que decir. Vamos, pero por probártelo no pierdes nada. Pues Juan, sí, este te está estupendamente. Sí, pero son cinco mil duritos más, Carmen, hay que mirarlo todo. Pues por favor, ya estamos. Oye, que no nos vamos a casar todos los días. Pero bueno, o sea, mi opinión no vale para nada. No sé por qué he venido. Pues muy sencillo, porque alguien se tenía que probar el traje. ¿Quién fue a hablar? Anda, que tú también vas listo. Bueno, bueno, vamos. Venga, nos vemos otro día. Os aviso cuando estén, ¿eh? Cuando estén, ¿vale? Un momento. Mira, ahí está. Hola, ¿qué tal? Bien, me alegro mucho de que hayas venido. Hola. Este es... Soy su novio. Ah, pues muy bien. Bien, si eso esperas luego fuera y ya te avisamos, ¿eh? Ya que no, no, que yo no me voy. ¿Qué hago? He traído varias cosas de ropa. Oye, mira, yo ya he pasado varias veces por estas cosas y sé que tu novio está mosqueado. Sí, bueno, no, es que tampoco es eso. Pero es mejor que espere fuera porque no vas a estar relajada. No tienes experiencia. Entonces así no vamos a poder hacer el cuervo. Vale, le diré que se vaya. Joder. Ya hay unas fotos raras que hace este tío, ¿eh? Oye, Roberto me ha dicho que la sesión va a ser un poco larga. Bueno, vale, no te preocupes si no tengo presas. Hombre, pero no vas a esperar aquí. ¿Me vienes a recoger en un par de horas? Ya. O sea, que te ha dicho que me largue, ¿no? Mira, desiré. Esto no me da buen rollo. Mira, es mejor que te vayas. Ni de coña. Tío, no me hagas quedar en ridículo, ¿vale? Uy, es verdad. No vayamos a molestar a tu fotógrafo, pobrecito. Coño, vale ya, ¿no? Anda, espérame fuera. Vale, vale. Hasta luego. Y ten cuidado. Se ha cabreado. Lo siento. No pasa nada. ¿Estás nerviosa? Pues, sí. ¿Me cambio? Sí, quítate la chaqueta, no te cambies. Muy bien. Un poco, a ver, eso, la cabeza un poco de arriba, ahí. Muy bien. Estoy idiotizada. Estoy brillada. Oye, mira. Alguien se ha dejado aquí un calcetín. Sí, pero ¿qué me ha dejado un calcetín? Mira. Repaca eso. Sonia. Cae. ¡Hala, qué animal! ¿A ti qué coño te pasa ahora? ¿A ti qué? ¿Puedes venir un momentito? Uy, esto me huele a bronca, ¿eh? Cuéntame lo del calcetín. Cuéntame, güey. Pasa, hombre, pasa. Joder, tengo un cabreo, Hugo. ¿Qué te pasa? Anoche que Ángeles se fue a cenar con otro tío. Ay, trampas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Has visto que voy a tener que cortar con ella? Harías mal. Yo no te he visto nunca mejor con ninguna otra mujer. Y eso que al principio yo no daba por vosotros ni una peseta. Y yo le he visto la vida decir más tonterías. Que se ha ido a cenar, pues que se vaya. Pero si es que el tío con el que se ha ido, a ver si te enteras, tuvo algo que ver con ella hace tiempo. Mira, Felipe, en una relación hay que saberse respetar el uno al otro. Además, eso es lo que tú siempre has echado en cara a Lola. Y ahora tú estás haciendo igual. Venga, no me digáis eso. Es que lo que yo siento por Ángeles, eso de verdad que no lo he sentido antes por nadie. Eso se llama amor. Eso ya lo sé. ¿Tú qué te crees? ¿Que no voy al cine? Pues eso es lo que me jode, coño. Que estoy celoso. No, no hace falta que lo jure. Además, el tío, si le vierais, oye, es un cuasperas, oye, un mocetón elegante. Y basta. Pero vamos a ver, Felipe, ¿tú crees que Ángeles te aguantaría si solo pensara en los hombres en eso? O sea, pues en eso tienes razón, ¿eh? No que no veas cosas raras donde no las hay. Vámonos, Ana. Estoy seguro que tenéis razón, vale. De nada, hombre, de nada. Ah, oye, esperar. Y que sea la última vez que vuelves a dar un portazo en uno de mis taxis. ¿Entendido? Bueno, ¿y a este tío qué le pasa ahora? Cuestión de imagen. Mira, a ver. Eso es. Sonríe. Tócate el pelo. Vale. Mucho mejor. Ponte la otra chaqueta que te habías traído. Y te cambias también la camisa. ¿Aquí? No, detrás del biombo hay un conjunto que seguro que te sienta bien. ¿Me cambio ya? Sí. Vale. Ponte la camisa que tienes ahí. No, mejor te vas a poner esto. ¿El qué? Te dejas los pantalones vaqueros y te quedas solo con esto. Vale. Bueno, pues hacemos un carrete más y ya por hoy lo dejamos. Para ser la primera vez es bastante. Sí. ¿Así? Así, muy bien. ¿Me pongo la cazadora? Como quieras. Mejor sin cazadora. Ya, pero... Pero, ábretela, sí. Perdona, no es que no quiera. ¿Eso es? ¿Qué pasa? Estás completamente fuera. Perdona. A ver, esto así. Y así. Ahí. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Tenía razón, Jorge. Vete a la mierda. Te estás confundiendo, niña. ¿Qué pasa? Te estás confundiendo, niña. ¿Qué pasa? Blanca. Sí. Quítate del andalese, que es horrible. ¿Verdad que sí? Sí. Es lo que yo digo, pero... Vaya, Rosy. Por fin has hecho las croquetas. Pues sí. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. A ver. Serviros. Venga, valientes. ¿Y bien? ¿Eso qué significa? No, sí. Sí está el murriga, Rosy. Pero... ¿Por qué no nos traes otra cosa? Oye, ¿cuántas horas dices que hay que estar masticando esto? Desde luego, es una alegría trabajar para gente tan agradecida como vosotros, ¿eh? Venga, Rosy, qué broma. Aparte de que las croquetas ya sabes que no son precisamente lo tuyo. Pues a la porra las croquetas. Mira, Antonio, no me gusta nada muchas cosas que están cambiando en este bar. Estoy harta. Pero si no ha cambiado nada, pechurrita. Ahora sí estoy mucho mejor, ¿eh? Bueno, mucho mejor así, ¿eh? No, lo que está mucho mejor es que te pongas el delantal. Pero bueno, ¿y a ti qué más te da? Al fin y al cabo, si me manchas, es cosa mía. Sí, pero la imagen ante los clientes es cosa mía. Uy, ni que esto fuera un restaurante de cinco tenedores. No, claro, por la clientela no. Oye, oye, sin faltar. Rosy, es que Blanca está mucho más guapa sin él. Pues claro que sí. Pues claro que sí, y tú sin el mono. Oye, oye, no me revoluciones al personal, ¿eh? Venga, Rosy, que es una tontería, que haga lo que quiera. Ah, ¿estás de su parte? Ay, Rosy, Antonio tiene razón, no es para tanto. Claro. Mira, estoy harta, ¿eh? Para una cosa que os digo, os estáis todos encima de mí. Vamos, que no solamente es que no hago falta en mi bar, sino que además sobro. No, 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 Rosy, no es eso, no es eso. Ya. Oye, oye, ¿a dónde vas? A mi casa, a descansar. Vamos. ¿Sí os parece bien? Sí, sí, claro. Está muy bien, no creo. Ahí están las croquetas. Y no os pongáis chulos porque vuelvo, ¿eh? Vamos. A la buena. Hola, Felipe. Hola. ¿Qué plan tienes? ¿Libras o...? ¿Te vas a cenar con otro amigo, eh? ¿Sigues con ganas de peleas, eh? Que no, mujer, que vengo en son de paz. Mira, te he traído esto de regalo. Gracias. ¿Eh? ¿Te gusta? Es el fronoso. ¿Por qué? Pero si... Es de seda natural, de... ¿A dónde es el precioso? Ah, bueno. Mira, ya sabes que yo soy un poco puñetero. Esta mañana, la verdad, que me pasó un pelín, ¿no? Mejor lo olvidamos, ¿vale? Vale, vale. Si yo lo único que quería decirte es que nunca, de verdad, te voy a volver a hacer una escena de celos, ¿vale? Sí, es un sueño. Quiero decirte que nunca he conocido a una mujer como tú. Yo estuve enamorado hace tiempo de una tía y... La verdad que me fue mal y eso me marcó para siempre. Porque yo siempre he sido un poco golfo con las tías, pero... Joder, que yo nunca creí que esto fuera a ser conmigo, la verdad. Me equivoqué. Felipe... Mira, nada, te he defendido. Ahora que te conozco. No estoy dispuesto a perderte. Felipe, déjalo. Que no quiero dejarlo. Mira, no te voy a decir que me da igual que salga hoy con usted o mañana con otro, porque no es verdad, mentiría. Solo que sí quiero asegurarte. Es que confírate. Felipe. Sí. Escucha. No tengo nada que escuchar. No tienes que darme ninguna explicación, ¿vale? Al final, Sergio y yo no fuimos a cenar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No fuiste a tomar una copita al pub, no? Anoche me acosté con Sergio. Sí, Iván. ¿Cómo? Me haga repetirlo, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No lo sé. Anda, anda, anda. Sí, hombre. No echame el pañuelo, pero... Es de seda. Habría que haber comprado un tuit. Elisa, tenía que haber visto a Juan con la chaqueta puesta. Estaba guapísimo. Y dale. Es de color gris marengo. Más bonito. Y sigue. No me extraña. A Juan el gris le sienta muy bien. Y además le gusta mucho. Pues a mí no me gusta. Ni a mí tampoco. Odio el gris. Odio ese color desde niño, mamá. Uy, hijo, Juanito. No hay quien te diga nada. O sea, siempre te ha gustado mucho. No me gusta el gris. Ni me gusta que me digas Juanito. Juanito. Bueno, la cosa está que arde, ¿eh? Tranquila, que papá no muerde. En circunstancias normales, no. Juan. Juan. Te has comprado un traje precioso. Tenías que estar contento. ¿Has hecho la lista de tus invitados? Lo tengo aquí. ¿Me irás a invitar a toda esta gente? Es que no es solo mi familia, Juan. Yo tengo muchos compromisos. Yo no puedo pagar un convite para tantos. Pero, Juan. Que hace mucho que no nos casamos. Bueno, pues ni nos casamos ni nada. Yo no voy a tirar la casa por la ventana. Bueno, si lo miras bien, tampoco son tantos. Son unos cien. ¿Que no son tantos cien? Vamos, podrían ser más. Vamos, yo no tengo dinero. Bueno, pues... Pues si quieres pagamos cada uno el cubierto de nuestros invitados. O mejor lo pago yo todo. Pues si tampoco vamos a discutir por dinero, ¿no? Claro que vamos a discutir por dinero. Oye, mira, las cosas no se pueden hacer así. No, hay que hacerlas a tu manera, ¿no? Mira, poniendo dinero no se arreglan todos los problemas. Pero, Juan, es que yo tengo dinero. Lo siento. ¿Cómo se está pasando, Juan? Y se os han olvidado las cucharillas. Toma, tu calcetín, te lo dejaste en el taxi. Gracias. No me has contestado a lo que te pregunté. Pues eso, que el fútbol me parece un deporte un poco primitivo. Vamos, un poco no, bastante. Búscate otro novio que este no me gusta para ti. ¿Qué quieres que haga, tranvía? Que me ponga a hablar con el de fútbol. ¿De qué habláis si no? No, no, si no hablamos. ¿Y eso no es primitivo? No, no. Hola. Hola. ¿Puedes sentarme? Claro. ¿Te pongo algo? Un café, por favor. ¿Con leche? Un café, un café solo. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? ¿Y quién te ha dicho que he venido a verte a ti? Sí, he venido a verte a ti. ¿Qué tal estás? Preocupada. ¿Estás arrepentida? Sergio, estoy saliendo con otro hombre. También la otra noche estaba saliendo con él, ¿no? Lo sé. Es normal que estés preocupada. Pero tenía que pasar y pasó. Sergio, tú no tienes la culpa, pero... Entre tú y yo ya no hay nada. Excepto lo de la otra noche. ¿Y muchos recuerdos? Pues este tendrá que ser uno más. Perdón, el café es solo. Gracias. Gracias por venir, Sergio. Bueno, no he venido solo a verte. ¿Ah, no? No. Esta mañana, a primera hora, me han traído del dormitorio. ¿Le pasa algo? Bueno. He pensado que esta noche... Tú y yo... No has oído nada de lo que te he dicho, ¿verdad? Mira, no entiendo cómo puedas preferir a ese... A ese tío. No sé por qué. Porque no es tu tipo. No. Los gilipollas como tú no son mi tipo. No es tranvía. Hablar sí que es primitivo. Bueno, no sé, no sé. Vamos, chicos. Arriba. Venga, que ya han pasado las burras de la leche. Venga. Juanvi, vamos. Oye, papá, pero si es sábado. ¿Qué tiene que ver que sea sábado? ¿Qué querés? ¿Que se enfríen las tortitas que ha hecho Vicky? Nada, nada. Ni por esas. ¿Qué tal con Carmen? Mal. Discutimos. ¿Y tú qué tal con Maya? Mal. Discutimos. ¿Y tú con Desiree? Mal. También discutimos. Pues estamos bien los hombres de la casa. Oye, ¿y por qué habéis discutido? Pues por lo mismo que tú con Carmen. Lo mío ha sido mucho peor. No veas la cantidad de gente que quiere invitar al convite. Si ves la lista, vamos, te asustas. ¿Y yo no tengo dinero? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere probar mis tortitas? Hay cosas más importantes en la vida, Vicky. Venga, ya. ¿Como qué? Hombre, pues como que estos dos están liados con dos tías que tienen más pelas que ellos. Ese es el problema. Voy a ir a comprarme unos zapatos de 15.000 pelas y claro, yo me he negado. Pues no es por nada, pero ya te veo con ellos. Reconozco que estoy un poco chapado a la antigua, pero... me cuesta aceptarlo. Yo soy más joven que tú y lo llevo fatal. Mirad, lo que estoy oyendo es increíble. Tenéis que cambiar de mentalidad, que estáis pasados de moda. Oye, hija, no nos hables de moda, que Juan y yo ya tenemos bastante con la moda. Mirad, lo importante es que las queréis, ¿no? Entonces, ¿qué más da quién paga esto o quién paga lo otro, eh? ¿Qué va? Parece que les has convencido. ¿Qué va? Te estoy oliendo las tortitas. Eh, tú, aburrime, que llevo contigo. ¿Y quién decía que había cosas más importantes en la vida? La novia esa o lo que sea de tu sobrino, ¿para qué se ponen los pelos así? Oye, a ella que le gusta. Pero ¿a quién le puede gustar eso? A mí me gustan las chicas como... A mí me gustan las chicas como... He quedado con él aquí para devolvernos la ropa. Pero ¿por qué te tuviste que cambiar? Si fue detrás del biombo. Ya, pero... Tío, yo creo que me pasé con él. Solo quería hacerme unas fotos. Y menudo pollo le monté. ¿Y por qué te he quitado la cazadora? Es que no sé para qué te cuento nada, ¿eh? Bueno, es que no te parece normal que... ¿O no? ¿Celoso? Bueno, sí, ¿qué pasa? Que resulta que el tío ese ha visto más que yo. Eh, que el tío ese no ha visto nada. Hola, chavales. Hola. Te he traído la ropa. Muchas gracias. Es una pena que no te hiciera las últimas fotos. Bueno, mejor así. Como quieras. Toma, te he traído algunas. Estás muy bien. Gracias. Pues nada. Espero que le gusten a tu chico. Nos vemos, ¿eh? Roberto. Que... No sé qué decirte. Tranquila. Sigues teniendo unos ojos enormes. Ya estamos. Hola. Hola. Tienes unos ojos preciosos. Para lo que me sirven. Si no me hubieses puesto tan nerviosa. Bueno, vale. Ya he exagerado un poquito con este asunto, pero... Bueno, también yo he estado un poco tonta. No tiene importancia. Total. ¿Qué es la fama? También es verdad. Dinero. Éxito. Coaches de lujo. Casas en las Bahamas. Chicos en tanga. Eh, qué un pelo, ¿eh? Eh, no. Por favor, le tienes a... Que no las vas a ver. Esa niña, hombre. Por que no. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Bueno, y que... Oye, pero es que, hombre, yo creo que se vaya a cenar no tiene ningún... No, coño, que se ha ido a poner a la cámara. Me lo ha dicho ella, de hecho. Que no, hombre, que te vas muy lejos, Felipe, de verdad. Bueno, lo que tú digas. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Yo qué sé. Lo curioso de esto es que yo siempre había pensado... ...que si alguna vez una tía me hacía esto, me ponía los cuernos... ...como si daba un tiro en la boca, pero... Pero ahora ya ves, estoy como... Ahora se lleva eso, Felipe. Venga, coño. Estás exagerando. Exagerando lo del tiro, pero dos guantazos no se nos quitaba nadie, vamos. Pero tú quieres salir con ella, ¿no? Yo no sé lo que quiero. Oye, jale, si se me hace una cosa que no es ni a solo. Pero ella sabe lo que quiere. Sí, sabe lo que quiere, pero me ha engañado, ¿no? Una vez. Por lo mismo que le ha hecho uno, le puedo hacer cien. Ahora, ¿cómo me fue? Ahí. Hola, Juan. Hola, Ángeles. Bueno, yo os dejo que supongo que tendréis cosas de las que hablar. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Quieres que nos veamos esta noche después de trabajar? No. Vamos. No creo que sea una buena idea, la verdad. No voy a andarme con rodeos, Felipe. Lo que pasó entre Sergio y yo fue un error. Mira, entre tú y yo nunca ha habido ningún compromiso. O sea que... Pues hacer lo que quieras, lo que pasa es que esto a mí... No me siento bien. No te mereces una cosa así. Ah, pero tú no te preocupes por mí. No solo por ti, también por mí. Esto me ha hecho replantearme muchas cosas. No quiero perderte. Ya, pero lo que no podemos hacer es seguir así, como que no hubiera pasado nada tan pronto, ¿no? No, ¿verdad? No. Pero... Pero quizá con el tiempo... El tiempo... Quizá... Sí, sí. Mañana. Mañana no. Bueno, quizá... No sé. Podríamos vernos hoy para cenar. Es un buen comienzo. Pero elijo el sitio yo, ¿eh? Creo que no puedo negarme eso. Pues no. Mira, te voy a llevar... No, 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 no. A la tasca esa tan cutre no me lleves, ¿eh? Ni que te ocurra. Oye, Rosy, ¿te queda tortilla de esa que haces tú? Pues no sé. Creo que sí que te da un trozo por ahí. Pues ponme un pinchito, anda. Venga. Yo también quiero. Ah, pues que sean tres. Ya los pongo yo. Muy buenas. Rosy, tus revistas. Hombre, Amadeo, te has hablado. Me he acordado. Muchas gracias. Perdóname. Oye, espera. Espera, que tengo aquí... Ay, el dinero del periódico de una señora. Gracias, Rosy, eres un sol. ¿Qué haría yo sin ti? Se me hundió el negocio. Guapa. Eso debo yo. ¿Qué? ¿Mejor? Claro, si aquí no cambia nada. Mira, Pepotti y Flambia devoran tu tortilla. Amadeo te trae las revistas. ¿Y Blanca? ¿Blanca qué? Oye, Rosy, que yo, bueno, te quería decir que él le... ¡Ay, Marilita! Ay, lo sé. Que lo sé, no, eso. Sí, justo, lo que yo iba a decir, que lo sentías. Sí, eso. Ay, qué bebé. ¿Has tenido que romper un vaso para decirlo? Ay, Blanca. Escúchame, hija. Dime, dime. Te puedes quitar el delantal, si quieres. ¿Lo dices en serio? Sí. Ay, muchas gracias. Sí. Y además, os digo una cosa, ¿eh? Que a partir de este momento, yo también me olvido del delantal. Pero bueno. ¡Hala! Esto hay que celebrarlo. Claro que sí. Es una cosa que te invito a una caña a la misma. Muy bien, pero ahí sentadita, que nos sirva Antonio. Bueno, pues elige el que más te guste y date prima. Antonio va al delantal. Le hace gracia al tío, vamos a ver cómo está ahí. A ver. ¿Qué pasa? ¿Crees que no me atrevo? No lo sé. Ya verás. Qué guapa que está ahí. Antonio y Pepota. ¿Qué va a ser? Venga. Una caña rapidita, ¿eh? Eso. ¡No, no, no! ¡Oh! Antonio. Lo siento. Eso puedo ponerte el delantal. ¿Qué pasa contigo? Tía, quiere ponerte los turismos tan fácil. No, 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 pero no tanto. No, no, pero no tanto. No, 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 pero no tanto más. Sí, Rocío, dirigiendo las operaciones, ¿no? Ya ves. No sudes, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué? ¿Ya te han dado el traje? No exactamente. ¿Entonces? He ido a cambiarlo. ¿Por el más barato de la tienda? No, mujer, siempre hay un término medio. Hombre, no he comprado el más caro, pero tampoco el más barato. ¿Lo ves, María? ¿Pero qué? Los zapatos que te he comprado son preciosos. Ah, pero es que no me apetece que me compres todo lo que no me puedo comprar. Bueno, eso es una tontería, Juanvi. Además, es un regalo que te he querido hacer. Al fin y al cabo es mi dinero. Ya, pero es que a mí también me gustaría hacerte muchos regalos y me tengo que cortar. Bueno, no seas orgulloso, ¿eh? Que esta es una ocasión muy especial. Sí, ya lo sé, pero es que... ¿Qué? ¿Te avergüentes de que te haya hecho un regalo? No te estoy poniendo un piso, ¿eh? Cosa que hacían antes los tíos. Me gusta cómo habla esta chica. Juanvi, Masha tiene razón. Pues si ella tiene razón, yo también. ¿Tú? Al fin y al cabo estamos diciendo lo mismo. Vale. Venga, lo sentimos. Ay, estas escenas me dan náuseas. Bueno, ya. ¿Qué, vais a seguir así en la cena? A veces no sé si mi hermana es un ser humano o se lo hace. Carmen, tengo una sorpresa para ti. Bueno, bueno, yo con esto ya no puedo, ¿eh? Os espero fuera. ¿He encontrado un salón de bodas? A nuestra medida. ¿A la tuya o a la mía? A la de los dos. Bueno, bueno. Oye, quiero que vengas a verlo tú mañana conmigo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Un momento, por favor, que voy a avisar a Rocío para que os vea, ¿eh? Vaya tonto. Mira esto como copiando los mayores. A ver, ya está bien, ¿eh? No sé si te echa el novio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que llevo toda la tarde detrás de ella y no me las deja ver. Es que me da corte. A ver, hombre. Que no. Venga, déjanos ver las fotos, decide. Venga. Venga, vale. Pero no ríais, ¿eh? Que no. Están estupendas. Me tienes que decir el número de teléfono del fotógrafo. Sí, a mí el de la chica, ¿eh? ¿Qué dices tú, su mamá? Hombre, pues, me de reconocer que está bien, ¿eh? Hombre, qué pose, qué impresionante. Oye, ¿qué hacéis? Mira, Vicky, viendo las fotos de Desiree. ¿Puedo verlas? Sí, ves. Siéntate aquí. Venga. ¿Qué? A ver esa, ¿qué? ¿Por qué escondes esa foto? Es que esta no se puede ver. Venga, déjame... No. Venga. ¿No? Eh, 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 Marta, dame esa foto, dame esa foto. No, no. Dámela, ve a mí. ¿Queréis verla, eh? Pues no lo vais a conseguir. Dámela, ve a mí. Venga, yo la encuentro y te la cojo. Vale. Ya. Ya. En esta casa está esta de locos, ¿eh? Ya, a mí me lo vas a decir, ¿no? ¿Y sabéis lo mejor? ¿Qué? Que esa no era la foto más fuerte. ¡Oh! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡No lo Cyber! ¿Cómo no? No. 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 No.